Con mucha alegría, niños, jóvenes y adultos del municipio de la Concordia del departamento de Ginoteca inauguraron la rehabilitación del parque Benjamín Celedón, el cual gracias al buen gobierno del comandante Daniel y la alcaldía sardinista se mejoró para que las familias tengan un lugar de esparcimiento digno. ¿Y cómo decirte a las niñas? Bien. ¿Por qué está bien? Por los juegos. Agradecemos al comandante Daniel Ortega. Bien se siente, 100%. ¿Por qué están alegres? Porque el comandante Daniel Ortega nos dio estos juegos y tenemos que cuidarlo mucho. Oiga, creo que gozamos de un parque de primer mundo, diría yo, ¿verdad? Y qué bien, yo quisiera ser niño ahorita para estar jugando, gozando de esas maravillas que Dios nos regala, ¿verdad? La rehabilitación de este parque tuvo un costo de 4.800.000 córdobas, en el cual se instalaron juegos infantiles nuevos, se reemplazó el piso de la cancha, se construyó la escuela de computación y se mejoraron los andenes con instalación de rampas para personas con discapacidad. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? De tener un parque bonito, un parque donde haya colorido y lo principal, ¿verdad? De que las familias vengan con sus hijos, pues, a pasar una tarde al parque, a disfrutar. Las familias concordianas agradecieron a este buen gobierno por esta otra restitución de derecho, ya que los niños y niñas tendrán un lugar donde podrán recrearse sanamente. Nos sentimos orgullosas porque por primera vez de tanto gobierno que han estado, es primer gobierno que ha hecho algo por el pueblo y por todos los de aquí, de las comunidades también. Una alegría para ellos, pues, que el gobierno manda para que los niños se alegren, se jueguen tranquilos, tengan una felicidad para toda la vida. Está bonito todo lo que está mandando hacer el comandante para diversión de los niños. Está muy bueno eso, para que se diviertan los niños y ya no anden en la vagancia, pues, que vengan a disfrutar mejor al parque. Esto es un gran logro que me ha mandado hacer el presidente para que la gente se divierta, pues. Como párroca de la Concordia agradezco a la Alcaldía Municipal por este gran progreso que está naciendo en el pueblo concordiano. Desde Ginoteca, con imágenes de Javier Ramos, les informó Elvin González.